Y esta es la música que toca y baila mi copa Javier García Hernández y Echale Puro saborcito Venga, puro sabor Venga, puro saborcito Piso Vamos, vamos, vamos Ya para que le masicizo Ay, ay, ay 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 Y los bautistas Puro saborcito Y échale Ahora mis parentes, seguimos, seguimos con más música Y esto dice, el único mixteco Y échale Y échale, y échale Mi gente, de la Sierra Miquel Puro pa' delante Saborcito ¡Uy! 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 Música Eso ¿De a poco no? Música Mi compa Javi Ese puritito Yucunucue Y nos vamos Paseándole Con un trago de pulque Y un vasito de guardiante ¡Ay! Sí, sí, sí Música 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 Música